La verdad que es muy difícil cuando te dejan así, cuando piensas que todo va bien, cuando das tu vida por la mujer que amas y de repente ¡zas! te das cuenta que tenía otro, por eso escribí estos versos. Quisiera en este momento, sacar de mi pensamiento, tu mirada tan serena que me llenó de placer, pero ¿qué le voy a hacer? Olvidarte ya no puedo, quererte tampoco debo, porque también me dejaste un recuerdo que me mata, y es que fuiste muy ingrata y te marchaste con él. Oí tu gran amor, tu eco y tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer, te di mi alma y mi obra, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias, y ahora otro cojo a mi lugar. Quisiera en este momento, sacar de mi pensamiento, tu mirada tan serena que me llenó de placer, Pero ¿qué le voy a hacer? Olvidarte ya no puedo, quererte tampoco debo, porque también me dejaste un recuerdo que me mata, y es que fuiste muy ingrata y te marchaste con él. Oí tu gran amor, tu eco y tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer, te di mi alma y mi obra, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias, y ahora otro cojo a mi lugar. Yo quiero olvidar, comprender que mi camino se acaba, que sin ti no valgo nada, Y ahora otro cojo a mi lugar, otro ponerme junto a ti. Gracias por ver el video.